La lucha libre mexicana se caracteriza por sus personajes llamativos, por esos colores, por ese aspecto clásico que a muchos les encanta A pesar que ha habido innovación dentro de la industria, la lucha libre mexicana para muchos sigue siendo cultura Dentro de la misma te sorprendería saber que hay alter ego, el mismo personaje o el mismo luchador con una personalidad maquiavélica escondida entre sí Esto es lo que se ha aprovechado en las historias tanto de la lucha libre incluso dentro del wrestling Es por eso que en esta ocasión te voy a comentar 5 alter egos más reconocidos dentro del deporte En el puesto número 5 vamos a empezar con alguien que yo sé que tú conoces Vampiro canadiense Este luchador cuando llega a México llega prácticamente como el novato El sex symbol, el luchador que Antonio Peña bautizó precisamente así Vampiro canadiense Su carrera se destacó en México pero tuvo que partir a Estados Unidos Fue ahí donde nace esta versión oscura, este alter ego del vampiro Aunque en un inicio simple y sencillamente se reconoció como el personaje que utilizaba en el extranjero Cuando regresó a triple A y tuvo su rivalidad ante el mesías La empresa lo manejó como helado oscuro Como esta parte del vampiro que si despertabas tenías que tener cuidado Aquel alter ego que era experto en lucha extrema y que dentro de la historia hizo que regresara el maquillaje blanco en el rostro La realidad es que estas dos versiones, tanto la del vampiro como la del vampiro canadiense han sido exitosas La última vez que pudimos ver a grandes rasgos este alter ego Fue en la serie de televisión de lucha underground Donde tuvo una excelente rivalidad contra Pentagon Jr. Y cerró a lo grande en el último pago por evento de la primera temporada de lucha underground Definitivamente el alter ego de el vampiro es uno de los más identificables Tanto de la lucha libre mexicana como del wrestling En el puesto número 4 te tengo que mencionar a una leyenda japonesa Un luchador que ya está retirado y que definitivamente hizo historia Joshin Thunder Liger se caracterizó por ser un luchador clásico Un luchador que vino incluso a México a tener una temporada dentro del consejo mundial de lucha libre Y pocos sabían en ese entonces el alter ego que tenía Kishin Liger es un alter ego que muy pocas veces pudimos apreciar E incluso muy pocas veces fue parte de un encuentro Lo curioso de este alter ego es que consiste en quebrar a Joshin Thunder Liger Para que de adentro salga este demonio Y por qué esto es curioso Porque a Joshin Thunder Liger se le permitió utilizar dicho personaje Siempre y cuando cuando llegara la hora de su retiro no se desenmascarara Yo sé que para ti esto pudiera sonar un poco extraño Y más si eres un aficionado fiel de hueso colorado de la lucha libre mexicana Pero te comento Fuera de México una máscara no siempre es importante Hay luchadores que si le dan ese prestigio y siempre cuidan su identidad Pero al final de su carrera deciden desenmascararse En este caso el alter ego de Kishin Liger fue tan mítico y tan exitoso E incluso al final de la carrera de Joshin Thunder Liger lo tuvimos que ver nuevamente Fue una participación muy breve y que a mí me hubiera gustado ver aún más Pero definitivamente la evolución del alter ego de Kishin Liger fue algo muy favorable Y que es importante destacar Porque muy pocos luchadores clásicos se atreven a manejar este tipo de alter egos O este tipo de historia En el puesto número 3 de nuevo te tengo que mencionar a un luchador de AAA Aunque no lo creas el zorro tuvo un alter ego muy exitoso en su momento Creo yo que ha sido una de las mejores historias que se pudieron presenciar en AAA Incluso él menciona que le hubiera gustado que esa historia siguiera A pesar de que se ha tratado de traer de nuevo esa historia de alguna manera No se ha logrado como tal porque lo que fue el origen Y lo que fue el trasfondo de esa historia en su momento No se puede repetir por el pasar del tiempo Se menciona que este alter ego de el zorro enmascarado Fue una idea que muy pocos pensaron que podía ser exitosa Y tenía una dificultad La máscara no era una profesional de lucha libre Era una adaptación que por más que se le quiso hacer cambios No se pudo adaptar para que fuera más cómoda Por lo cual esta historia tuvo que terminar Lo que vino después de este alter ego de un zorro enmascarado Fue ver el paso del tiempo O el daño psicológico y físico que había causado en el luchador Aunque claro, simple y sencillamente vimos a un zorro con la barba más larga Definitivamente en ese momento fue suficiente Para que la historia continuara El diseño de esta máscara del zorro la ha utilizado en distintas funciones Recientemente en sus participaciones de caos lucha libre Y las que tuvo con The Crash hace unos años Definitivamente a muchos les va a causar nostalgia El recordar esta historia de como el zorro fue enmascarado por cibernético Para ser controlado con esta máscara mágica Con esta máscara maligna Que dio pie a este alter ego del zorro En el puesto número 2 te tengo que mencionar un alter ego Que creo que no fue planeado Y que incluso su historia parte de ser un simple body paint Finn Balor se encargó de traernos a su alter ego The Demon King El Rey Demonio Todo esto parte desde que un Prince David En New Japan Pro Wrestling Y en el ambiente independiente de Estados Unidos Se empezó a maquillar como Venom Después vimos varias caracterizaciones de personajes Tanto de películas como de cómics Cuando llega a WWE Muchos pensamos que esto ya había acabado Y más porque estábamos concentrados En querer ver de alguna manera El Bullet Club dentro de la empresa De los McMahon Cuando de la nada en NXT Vemos una presentación especial En un takeover De este nuevo body paint Pero que traía algo más El inicio de el alter ego Del Demon King Poco a poco fue utilizado En ocasiones especiales Y si había una diferencia En como se desarrollaba Su desempeño luchístico Arriba del cuadrilátero Es conocido que este alter ego Tiene de inspiración Tanto a The Great Mutant Pero como te comento Fue un alter ego espontáneo Y que hoy en día Mucha gente todavía quiere ver A pesar de que el propio Finn Balor Y WWE Han mencionado que El Rey Demonio Ya no se va a ver En cualquier momento Nos sorprende Y hoy en día Muchos quieren ver A un The Fiend Contra The Demon King Finn Balor Esperemos que algún día Podamos ver esa lucha En NXT O en el roster principal Y ya para terminar De manera especial De manera estelar Y de manera seria Y estable Un alter ego Muy apegado A la realidad Honestamente Pero que yo se Que a ti Seguidor del Consejo Mundial De Lucha Libre También te va a tener Recuerdos de nostalgia Y te va a agradar El alter ego Número 1 Es simple Y sencillamente El de Atlantis Tu me vas a preguntar En este momento Atlantis Tiene un alter ego Efectivamente Los narradores Del Consejo Mundial De Lucha Libre Se encargaron De bautizar A este alter ego De Atlantis Rudo Como Atlantis Maldad Lo cual fue parte Muy importante De cierta época Del Consejo Mundial De Lucha Libre Y orilló a Atlantis A ser el ídolo De los niños A algo mucho Más agresivo Teniendo que cambiar Obligatoriamente Los colores De su máscara El blanco Y azul clásico Fue cambiado A un rojo Y negro Y esta época De Atlantis Para muchos Es muy bien Recordada Definitivamente Es un alter ego A pegado Muy Pero muy Al estilo Del Consejo Mundial De Lucha Libre Pero definitivamente Tenía que estelarizar Esta lista Porque recordemos Que esta etapa De Atlantis Maldad Fue el inicio A lo que concluyó En una rivalidad De Atlantis Contra Último Guerrero Máscara Contra Máscara En lo que El Consejo Mundial De Lucha Libre Y muchos consideran Incluso La lucha Del siglo A mi me gustaría Ver de regreso Atlantis Maldad Haciendo de las suyas En esta época O por qué no Atlantis Junior Debería tomar En algún momento Este alter ego De Atlantis Maldad Para que le dé Un cambio radical A su carrera Y al concepto Que se tiene Del personaje Un ídolo De los niños Es entonces Cuando yo te comento Hay material Para una segunda parte Coméntame aquí En la parte de abajo Si tú quieres ver La segunda parte De los alter egos Más reconocidos De la lucha libre Wrestling Y más Por el momento Y sin más que decir Yo me despido De todos ustedes Mandándoles un gran abrazo Del tamaño De Super Porky Mi nombre es Willoponhard Y claramente Estás en tu canal Producción es Lucha Vlogs Recuerda Suscríbete Comparte Y dale like A este video Únete a todas De mis redes sociales Las cuales están apareciendo En pantalla Y sin más que decir Por este instante Yo soy Suel Y sigilosamente Me despido Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós Chau